Hola amigos, ¿cómo están? Con la actualización de iOS 17 hubieron algunos cambios en algunas aplicaciones. En el video de hoy les voy a mostrar todos esos nuevos ajustes que se agregaron con iOS 17 en la aplicación de notas. Tal vez algunos de ellos no sabías que existían, pero aquí te los voy a mencionar en este video. Así que vamos a empezar. Tenemos una opción que se llama Cite en Bloque para convertir el texto en este tipo de estilo. Si pegas o escribes un texto, por ejemplo, aquí ya acabo de pegar este texto, vamos a seleccionarlo y vamos a seleccionar donde está la A. En la parte de abajo tenemos este cuadrito gris con una línea. Esta es la opción que convierte el texto en citas en bloque y al seleccionarla, todo este texto aquí en el lado izquierdo pone esta rayita de color gris. Además de esto, puedes utilizar otras opciones de formato de texto. Si entramos de nuevo aquí, bueno, vamos a seleccionar primero esto. Vamos a seleccionar la A. Y aquí en la parte de abajo puedes utilizar diferentes opciones de formato de texto, incluyendo encabezados de texto, viñetas. Básicamente todo lo que puedes escribir en notas puede ir en este formato. Por ejemplo, si seleccionamos aquí el 1, lo va poniendo de esta manera en la cita en bloque. Otra manera de hacerlo es que puedes seleccionar aquí la A y luego seleccionas el tipo de texto que quieres poner aquí, que sería esta opción que es cita en bloque y vamos a pegar algo. Y aquí automáticamente ya se pega en este formato. Lo puedes hacer de las dos maneras. El texto monoespaciado después de la actualización de iOS 17 se convirtió en texto monoestilo. Si entramos a la A y aquí en la parte de formato deslizamos, aquí tenemos la opción que se llama monoestilo. El único cambio es que el texto es ligeramente más pequeño y ahora está sobre un fondo gris. Vamos a seleccionarlo y vamos a pegar aquí esto. Listo. Como pueden ver, el cambio es que está sobre un fondo gris. El monoestilo es una fuente para el lenguaje de programación. Ahora puedes escribir, copiar y pegar código en la aplicación de notas sin problemas de formato como en versiones anteriores, que este tipo de fuente lo puedes utilizar para escribir código en la aplicación de notas. Nada más ten en cuenta que si estás copiando y pegando algún tipo de código, lo que debes de hacer primero es buscar la fuente. Por ejemplo, si vas a pegar algo en una nueva nota, vamos a seleccionarla, vamos a seleccionar la A y de una vez vamos a seleccionar monoestilo para que al momento de pegarlo ya tenga este formato. Porque si lo haces directamente en la nota, no se va a pegar. Por ejemplo, vamos a abrir una nota nueva y vamos a pegar. Como pueden ver, no se pega en ese formato. Tienes que regresarte y poner aquí en la A para que ya esté listo este formato aquí en la nota. Vamos a pegarlo. Y de esta manera en la nota ya tenemos la fuente para el lenguaje de programación, para cuando vayas a pegar cualquier tipo de información. Si estamos en una nota, vamos a dejar presionada aquí la nota y aquí tenemos varias opciones. Tenemos la opción, por ejemplo, de pegar y autorrelleno. Vamos a seleccionar autorrelleno. Y la primera opción es contacto. Esto es para ingresar los detalles de alguno de los contactos. Por ejemplo, vamos a seleccionar este contacto y aquí puedes seleccionar cualquier tipo de información. Por ejemplo, voy a seleccionar el número de teléfono y aquí se pega automáticamente. Si bajamos y seleccionamos de nuevo la opción de autorrelleno, aquí tenemos otra opción que es la contraseña. Si la seleccionamos, nos lleva a las contraseñas. Aquí necesito ingresar, por ejemplo, si no ingresas el Face ID, pues tienes que ingresar la contraseña de tu dispositivo. Voy a ingresar aquí el código y aquí me aparecen todas las contraseñas. Por ejemplo, voy a seleccionar cualquiera de ellas. Voy a seleccionar esta y voy a seleccionar el usuario. Y aquí automáticamente se pega la información que yo seleccioné. Vamos a seleccionar de nuevo autorrelleno y otra de las opciones que tenemos es escanear texto. Al seleccionarlo, podemos escanear cualquier tipo de texto que tengamos aquí y al escanear el texto, automáticamente se pega la información que estoy poniendo aquí en la parte de abajo en este sobre. Ya nada más le pones aquí Insertar y listo. También podemos agregar enlaces externos como páginas, aplicaciones y enlazar a otras notas que están dentro de la aplicación. Lo que significa es que puedes crear notas que se enlacen a otras notas como un directorio principal. Por ejemplo, aquí tengo yo cinco notas y estas cinco notas las quiero tener en una sola nota, tener un directorio de toda esa información. Aquí le voy a poner, por ejemplo, Links y luego en la parte de abajo voy a agregar esos links. Vamos a dejar presionado y vamos a seleccionar la opción que se llama Agregar enlace. Aquí nos dice Enlazar a. Aquí vas a ingresar el título de la nota. Voy a agregar YouTube. Lo seleccionas y aquí en la parte de abajo puedes elegir que se use este título de la nota como el nombre o lo puedes desactivar. Si lo dejas así, activado, te lo va a mostrar de esta manera. Vamos a seleccionarlo de nuevo. Vamos a seleccionar Agregar enlace. Y vamos a buscar YouTube de nuevo. Lo seleccionamos y ahora vamos a desactivarlo. Y ahora lo muestra de esta manera. Aquí puedes elegir como lo quieres tú. Yo lo voy a dejar así. Y voy a seleccionar ahora de nuevo la opción de Agregar enlace para ir agregando las siguientes opciones. Por ejemplo, Instagram. Lo seleccionamos. Lo dejamos así. Y vamos agregando las demás opciones que tengo aquí o las demás notas. Vamos a agregar Twitter. Y listo. Ok. Ahora, al seleccionar cualquiera de estas opciones, cualquiera de estos links, nos va a enlazar a la nota que teníamos anteriormente, que son las que tengo aquí en la parte de abajo. Pero ahora de esta manera tenemos un directorio. Otra manera de hacer esto es que puedes crear primero el título. Por ejemplo, le voy a poner YouTube. Seleccionamos aquí la opción de Agregar enlace. Y vamos a buscar la opción de YouTube. La seleccionamos. La dejamos desactivada. Y listo. Y listo. Ahora nos aparece de esta manera. Aquí tú puedes elegir si lo quieres en esta vista o como les dije anteriormente. Por ejemplo, vamos a borrar esta opción. Vamos a seleccionar Agregar enlace. Vamos a poner YouTube. Y vamos a dejarla desactivada. Aquí el nombre es opcional. Puedes poner el que tú quieras. Por ejemplo, le voy a poner YouTube Fat. Y aquí nos aparece personalizado ese link. Aquí lo puedes elegir tú como tú prefieras. A mí me gusta más como está en la parte de arriba. Entonces lo voy a dejar así. Y aquí tenemos ya dentro de esta nota todos los links o toda la información que tenemos aquí en la parte de abajo. Yo lo hice con links, pero tú lo puedes hacer para acceder a diferentes tipos de información que tengas en las diferentes notas. De esta manera puedes ir agregando más enlaces para tener un directorio con toda la información. Y como les dije anteriormente, también puedes agregar enlaces directos a páginas web para ir agregando más enlaces con diferentes tipos de información. Anteriormente en iOS 16 la edición de los archivos estaba muy limitada. Ahora con iOS 17 cambiaron algunas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos las opciones donde podemos deslizar para ir revisando todo el archivo PDF. Vamos a seleccionar aquí en la parte de abajo. Tenemos vista rápida que esa ya la teníamos anteriormente. Puedes insertar páginas en blanco, girar páginas, insertar páginas desde archivos. Hay muchas cosas que puedes hacer. Por ejemplo, anotaciones. Aquí en la parte de abajo tenemos la opción de lápiz y también tenemos las opciones para marcar PDFs, agregar formas y firmas. Por ejemplo, si seleccionamos agregar, aquí tenemos la opción para agregar una firma entre las que tengas tú agregadas o agregar una nueva. Si seleccionamos de nuevo, tenemos también la opción de agregar ciertas figuras. Y con el aprendizaje automático, si el tipo de archivo que tienes aquí es para rellenar cierto tipo de información, el teléfono identifica esos campos donde puedes completar la información, incluso desde PDFs que tú hayas escaneado. Pero bueno, aquí tenemos toda la información disponible para las notas, que podemos hacer varias cosas. Ya no lo tenemos tan limitado como lo teníamos anteriormente en iOS 16. Otra cosa que cambió fueron las opciones en la barra de menú que aparecen aquí encima del teclado. Cambió el orden. Anteriormente estaba la opción de insertar tabla, luego formato de texto y luego casillas de verificación. Ahora empieza con formato de texto, yo creo porque se utiliza más. Luego está la casilla de verificación e insertar tabla. Lo demás que tenemos aquí, pues esto aparece igual. Ahora en la parte de arriba tenemos la opción de deshacer y rehacer. Anteriormente en iOS 16 no teníamos esta opción. Tenías que agitar el iPhone para deshacer la acción, pero estaba un poco limitado y no teníamos la opción para rehacer la acción. Con iOS 17 en la parte de arriba ya tenemos estas dos opciones para deshacer y rehacer una acción. Ya es más fácil corregir los errores teniendo estas dos opciones en la parte de arriba. También se agregó un crayón. Si entramos a lápiz y aquí deslizamos hacia el lado derecho, aquí tenemos este crayón que al escribir se ve como las crayolas y tiene diferentes tipos de degradados del color que se ven bastante bien. Que puedes elegir aquí, por ejemplo, que sea un poquito más bajito o más tenue cuando pintes. Tenemos aquí diferentes estilos y que lo puedes ir cambiando también aquí del lado derecho de los colores que tú prefieras. En iOS 16 podías agregar pegatinas, pero estaba limitado a los emojis. Ahora en iOS 17 podemos irnos aquí a los emojis y seleccionar cualquiera de las pegatinas que tengamos agregadas. Por ejemplo, voy a seleccionar esta y listo. Ahora puedes agregar todas las pegatinas que has creado aquí en el blog de notas. En iOS 16, anteriormente, si tenías agregado un archivo o una foto en una nota, al dejarla presionada aquí la imagen, podías cambiar el tamaño del archivo en la nota. Esto solo es de visualización, no se refiere al peso o al tamaño del archivo. Por ejemplo, aquí nos aparece tamaño grande. Aquí lo puedes cambiar. Ahora en iOS 17 se puede hacer igual, pero también puedes hacerlo seleccionando los tres puntitos en la parte de arriba. Si seleccionamos aquí en la parte de arriba, tenemos visualización de archivos adjuntos y aquí puedes seleccionar, por ejemplo, en tamaño pequeño y si dejamos presionada la foto, como en iOS 16, si seleccionas tamaño, aquí puedes cambiarlo a grande. Aquí tenemos ahora esas dos opciones disponibles. Y bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que este video les haya gustado y les haya sido útil. Si fue así, no olvides dejar tu like. Si eres nuevo por aquí y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!